¡Hola! Estamos abriendo nuestro pedido de Catálogo 1 y los Reyes Magos nos siguen trayendo muchos regalos. Nos acaba de llegar este morral para portátil que está súper lindo, además que viene con clave de seguridad para que podamos estar tranquilos con nuestro computador. También nos llegó este... ¡Radio! Es un parlante portátil, súper lindo, súper bonito para escuchar con USB, está muy, muy lindo. Y si tú quieres, también puedes reclamar uno de estos tres premios. El morral, el parlante o los audífonos inalámbricos. Tienes hasta mañana 15 de enero para poder reclamar cualquiera de estos premios por tan solo 19.999. Escoge el premio que más te guste y lo reclamas haciendo un pedido de 100 puntos. ¿Y cómo podemos hacer los 100 puntos? Con los... ¡Productos! Exacto, entonces nuestro primer producto ganador es el calcio marino. Es un nuevo producto que acaba de lanzar Oriflame que además viene adicionado con vitamina D para poder darle un extra de nutrición a nuestros huesos. Y si lo que queremos mejorar es nuestra salud cardiovascular y nuestra memoria tenemos el Omega 3 que viene 60 cápsulas por tan solo 45.000 pesos precio empresario. Quiere decir que cada cápsula nos sale menos de 800 pesos. Entonces para cuidar nuestra salud. Y además tengo acá un cliente favorito del Omega que es leíto porque el LED funcionó para la dermatitis. Entonces súper recomendado, ¿cierto? Sí. Bueno, para cuidar nuestra piel tenemos el contorno de ojos de la línea de NoVeis Ecolagen para aplicar en nuestra zona del contorno de los ojos y evitar que nos salgan más arrubitas. Este nos ayuda a reducir hasta un 49% las arrugas. Clínicamente comprobado. Y si lo que queremos es proteger nuestra piel del sol también estamos lanzando el nuevo protector solar que viene hecho a base de mora y de algodón. Es apto para pieles sensibles y también nos protege de rayos UVA y UVB. Espectacular. Y tan solo en 30.000 pesos hasta mañana viernes 15 de enero, ¿vale? Tenemos otro lanzamiento y es nuestro gel acondicionador para pestañas y cejas. Si queremos que nos crezcan nuestras pestañas tenemos este gel espectacular que viene adicionado con biotina para nutrir también nuestras pestañas. Es un gel transparente. ¿Qué más tenemos, Leita? Un labial mágico. El brillo mágico que recordemos tiene vitamina E. Me encanta, además que viene con aceite de rosas y nos ayuda a condicionar nuestros labios. ¿Qué más? Ese es para las... ¡Uñas! Para las uñas. Un esmalte dos en uno que nos sirve tanto de base como de brillo para nuestras uñas. ¿Qué más? Tenemos productos gratis. Por la compra de esta mascarilla de carbón y piña nos regalan totalmente gratis el gel concentrado antiimperfecciones. Muéstralo. Este pequeñito que lo podemos aplicar directamente en los barritos. Esta mascarilla la podemos retirar pilo y los barritos, el gel para los barritos lo aplicamos directamente sobre la imperfección y nos ayuda a eliminarlos en menos de dos días. Súper recomendados para pieles grasas. Y para maquillaje tenemos una oferta espectacular. Nuestra base matificante de terciopelo deja nuestra piel súper linda y mate. No deja la cara brillante. Y por la compra de la base estamos recibiendo totalmente gratis este hermoso labial. Vamos a destaparlo. Miren este color tan lindo. Es como rojo. Como rojito. Y también es mate para nuestros labios. Y les tengo un tip. Si queremos lucir nuestros labiales mate en nuestros labios tenemos que exfoliarlos de forma natural. Y Oriflame también está lanzando este exfoliante y mascarilla para labios. Es espectacular. Destapémoslo a ver cómo huele. Y es hecho a base de maracuyá y menta. Le da un olor delicioso. Lo podemos usar en nuestros labios húmedos y suavizar nuestros labios y retira las células muertas de los labios. La exfoliación recuerden que se debe hacer máximo dos veces a la semana y tendremos unos labios muy suaves para lucir todos nuestros labiales. Y para terminar, ¿qué tenemos leíto? Y en oferta los jabones que todos los días utilizamos en nuestra casa y los vamos a recibir a tan solo 4,500 pesos. Entonces, esta es la oportunidad para que arranques el año con la mejor actitud, con los mejores premios y que des la bienvenida en tu hogar a productos naturales sin químicos cancerígenos. Un abrazo y te invitamos a suscribirte a nuestro canal. ¡Chao! ¡Chao!